Hola chicos, soy Miguel Ruiz y en este nuevo video le voy a estar haciendo un recorrido por el tren de Lima así que si eres peruano y estás en Europa, en Estados Unidos, en la China o incluso si estás aquí en Perú y estás en provincia y no has tenido la oportunidad de conocer este tren o si estás en Lima y ya lo conoces, quédate para que veas cada estación del tren este video va a ser diferente porque les voy a estar mostrando la estación por dentro y por fuera así que quédate hasta el final del recorrido, suscríbete y dale like, vamos ok, vamos a empezar con la estación Villa El Salvador, en total son 26 estaciones desde Villa El Salvador hasta la estación Bayobar cada estación se toma hasta 2 minutos por recorrer, vale, entonces vamos a empezar con la de Villa El Salvador vamos a entrar, para ingresar tenemos que tener esta tarjeta que el saldo por pasaje que cobran es un sol 50 así que vamos a ingresar y acá abajo están los vagones chicos, así que estamos en Villa El Salvador, la primera estación y vamos a la estación acá la gente anda apurada, corren porque no se quieren quedar sin el tren así que acá está esperando para hacer su recorrido aproximadamente recorrer las 26 estaciones demora una hora aproximadamente así que vamos a ver este tren fue inaugurado en el 2011 y estos vagones los fabricaron en España la capacidad máxima o aproximada de personas que se mueven este tren es unas 500.000 a 600.000 personas por día ahorita son las 11 de la mañana así que no hay hora, no es hora pico, pues no es hora punta así que por eso el tren está relativamente vacío estamos aquí y nos vamos a llegar hasta la estación valloa, vamos a ir una por una conociéndola así que ya empezamos esto sería el distrito de Villa El Salvador entonces la estación Villa El Salvador y la estación Parque Industrial abarcan el distrito de Villa El Salvador y este es el distrito chicos véanlo acá ya estamos llegando a la estación Parque Industrial ya se los voy a mostrar para que vean cómo es la estación por fuera todavía nos encontramos en el distrito de Villa El Salvador acá como pueden oír el tren te va indicando en qué estación va a ser su parada y llegamos al parque industrial ok, llegamos a la estación Parque Industrial vamos a mostrársela, vamos a salir para que la vean por fuera para que vean cómo es esta estación así que, nada, vamos por allá está la salida por ahí es la salida chicos vamos a ver, vamos esta es la estación por fuera chicos miren, estación Parque Industrial vean, esto acá todavía es Villa El Salvador estamos en julio estamos en invierno vean, esto es Villa El Salvador ya, Parque Industrial vamos a la siguiente estación vamos a la siguiente estación chicos acá pasamos vamos para la estación Pumacagua esa estación abarca el distrito de Villa María del Triunfo así que, nada, vamos para la siguiente estación como les dije aproximadamente cada vagón o cada tren demora dos minutos en llegar a una estación así que vamos a esperar el tren y seguimos en el recorrido acá están los horarios en los que debería pasar el tren pues pero, como les digo aproximadamente son dos minutos por cada estación así que, bueno, yo no no miro mucho esto lo del horario así que, nada, a esperar acá, este es el mapa de todas las estaciones nosotros estamos ahorita acá en Parque Industrial vamos a Pumacagua así que, a esperar aquí llegó el tren chicos así que, nada vamos a abordarlo lo va frenando poco a poco a poco a poco y, nada vamos a montarnos pues para el que frene y a seguir con este recorrido chicos esto acá, este distrito ya sería Villa María del Triunfo este distrito están tres estaciones con las cuales abarcan el distrito de Villa María del Triunfo así que, vamos a la estación Pumacagua y ahí les voy a mostrar esa estación por fuera denle like, suscríbanse y dejen un comentario que les gustaría que les muestre chicos esto es Villa María del Triunfo como les comenté ya vemos que el tren está un poco elevado vean y ya estamos por llegar a la estación Pumacagua qué tal le parece este paisaje ok, llegamos a la estación Pumacagua vamos a salir para mostrársela pero esta estación es bonita por dentro es bonita por dentro veanla esta es la estación Pumacagua es bien bonita por dentro vean el el piso está chévere vamos a a salir para mostrársela por fuera para que vean la entrada de la estación vean esta estación es bien bien bonita la verdad así que vamos a salir hay estaciones donde solamente hay escalera y para los discapacitados utilizan este tipo de maquinaria para que bajen y para que suban las personas con discapacidad por ejemplo las personas en silla de rueda pero hay otras estaciones donde si hay ascensor vamos a salir entonces esta es la estación Pumacagua vean este distrito es Villa María del Triunfo por acá se puede subir miren las escaleras están las escaleras la entrada esto es Villa María del Triunfo chicos vale entonces vean las escaleras por acá hay ascensor ahí y también hay un ingreso por este otro lado entonces todo esto es Villa María del Triunfo vean vean esta esta escalera estas entradas por acá las personas ingresan y vienen a la estación vean nada ahora si vamos a seguir con el recorrido chicos para la siguiente estación vamos hay dos entradas por ejemplo si van a Bayobar o van a Villa Salvador nosotros como vamos a Bayobar escogemos estas escaleras acá para ir a Bayobar entonces estamos aquí vamos a la siguiente que es Villa María aún en Villa María es el distrito de Villa Villa María del Triunfo no sé nada vamos a esperar el tren que llegue y vamos a la siguiente estación este es un modelo de vagón antiguo los vagones verdes son los que trajeron de España estos fueron los primeros vagones que hicieron por eso son este modelo vamos a entrar para que lo vean cómo están estos vagones estos son más espacios tienen más espacio son un poco más antiguos que los verdes los verdes son más un poco más reducidos ok chicos llegamos a la estación Villa María vamos a verla se la voy a mostrar por fuera para que la vean cómo es vamos si usted está en provincia y nunca ha venido a Lima quédese y vea todas las estaciones del tren para que aunque sea por video conozca el tren de Lima vamos esta es la estación Villa María por fuera aún estamos en el distrito de Villa María del Triunfo se lo voy a mostrar por acá para que vean un poco por acá está el ingreso y este es el distrito de Villa María del Triunfo así que nada chicos vamos para la siguiente estación esta es la estación vamos estamos aquí chicos vamos para María auxiliadora mire todo lo que falta vean chicos estos son los vagones verdes que le digo que trajeron de España ahí llegó el tren nos vamos a la siguiente estación son las 11.41 vamos a ver a qué hora terminamos el recorrido vamos suscríbanse denle like chicos aún estamos en el distrito de Villa María del Triunfo vamos a mostrárselo un poco más para que vean chicos este es el distrito de Villa María del Triunfo chicos todavía seguimos en este distrito vamos para María auxiliadora y a escucharnos chicos llegamos a la estación María auxiliadora vamos a mostrársela para que la vean por fuera así que nada vamos esta es la estación Villa María auxiliadora vean esta es la estación por fuera vean como es igual tiene doble ingreso por allá está un ingreso y el siguiente ingreso está por este lado ya este es el final de este distrito este distrito es Villa María del Triunfo aquí termina la siguiente estación ya está abarcando el distrito de San Juan de Miraflores que es de donde soy yo así que nada vamos para la siguiente estación y les muestro esta es la estación María auxiliadora por dentro chicos estamos esperando el tren para ir a la estación siguiente cuál es la estación siguiente la estación San Juan aquí está el mapa y con esto nos estamos guiando o ustedes se pueden guiar vamos a la estación San Juan y aquí entramos en el distrito de San Juan de Miraflores que es donde yo vivo vamos a la estación San Juan así que escuchan San Juan San Juan esta es la estación San Juan chicos vamos a salir para mostrarles cómo es esta estación por fuera vamos chicos esta es la estación San Juan vamos a salir para que vean cómo es esta estación por fuera y luego volvemos a entrar para ir a la siguiente estación esto es San Juan de Miraflores chicos y acá está la estación San Juan vean cómo es esta estación por fuera véanla con el cuestión de las restricciones había que hacer cola pero ahorita el aforo está al 100% y no hay casi cola así que se entra rápido porque no es hora punta tampoco estas estaciones también se usa como canje cuando uno vende productos por ejemplo si yo vendiera no sé X productos le digo a la persona que se llegue por ejemplo a la estación San Juan y ahí le hago a la entrega así muchas personas que tienen e-commerce y venden por internet hacen sus entregas acá en las estaciones porque es un poco más seguro entre comillas entonces yo también utilicé muchas veces estas estaciones para entregar mis productos cuando vendía por internet actualmente vendo por internet pero ahora utilizo delivery entonces llevo mis productos a la casa de los clientes es más fácil para los clientes y para mí así que nada vamos a ver con la siguiente estación debido a que yo he entregado mis productos en todas estas estaciones por eso es que me sé todas estas estaciones porque entregaba mis productos en cada una de ellas así que vamos a seguir con este recorrido esto todavía es San Juan de Miraflores aquí muere este distrito en esta estación en la estación Atocongo aquí muere San Juan de Miraflores que les voy a mostrar esta estación por fuera para que la vean vamos esto chicos es San Juan de Miraflores y les voy a mostrar la estación Atocongo por fuera para que la vean chicos esta es la estación Atocongo sentido hacia allá sentido hacia Lima así que nada vamos con la siguiente estación ya a esta hora empieza a ver un poco más de movimiento esta estación es un poco un poco lenta pues tampoco es que se llena mucho como otras estaciones que son más colapsadas yo mostro la otra fachada para que la vean en esta estación le pusieron acá está otro nombre o sea el segundo Atocongo es la dirección de Lima hacia Villa El Salvador de donde venimos así que acá muere San Juan de Miraflores vamos con la siguiente estación que es Jorge Chávez ahí empieza el distrito de Santiago de Surco vamos subiendo y llegó el tren chicos miren ya hay un poco más de gente a esta hora son las 12 y 6 y hay poco más personas vamos ya aquí chicos estamos saliendo de San Juan de Miraflores vamos a la estación Jorge Chávez y ese es el distrito de Surco Santiago de Surco a Santiago de Surco lo abarcan tres estaciones del tren así que yo les voy a mostrar cuáles son esas estaciones del tren vean ya estamos dejando a San Juan de Miraflores y nos vamos hacia Surco sigan viendo el recorrido para que conozcan si no conocen estas estaciones esto ya viene siendo Santiago de Surco chicos vean y llegamos a la estación ya se las muestro por fuera para que la vean esta es la estación Jorge Chávez chicos así que vamos a ver cómo es esta estación por fuera para que la vean vamos esta es la estación Jorge Chávez así que vamos a ver cómo es esta estación por fuera para que la vean vamos esto chicos ya es Santiago de Surco vean esta es la estación ahí se le ve bien Jorge Chávez esta estación también es un poco suave entonces vamos a darle para que vean la siguiente estación vamos acá hay ascensor chicos pero vamos a hacer ejercicio así que vamos a subir estas escaleras ejercicio ejercicio que es bueno para la salud chicos vamos que falta poco vamos a sacar piernas también ya les muestro la siguiente estación esta estación siempre es un poco un poco sola vean no es muy movida que se diga hay unas estaciones que si son más movidas que más adelante les voy a decir cuáles son como pudieron oír vamos a la siguiente estación ya ven que los vagones están full chicos así que acá adentro se va a complicar un poco grabar pero les voy a mostrar todas las estaciones por fuera esto todavía es surco chicos llegamos llegamos a la estación Ayacucho voy a salir para que la vean vamos esta es la estación Ayacucho esto todavía es surco ya les falta una estación más para que termine surco y esta es la estación Ayacucho vamos a ver la otra chicos vamos a llover pero vamos a usar ascensor estoy cansado vamos a usar ascensor ascensor estamos aquí chicos ahora vamos para cabito vale en cabito muere santiago es surco y empieza el distrito de san borja sur en angamos aún aquí continuamos en surco ya luego de cabito si entramos en san borja sur chicos ya estamos en la estación cabitos cabitos vamos a bajar vamos a salir para que vean esta estación por fuera vamos den like síganme y suscríbanse y esta es la estación cabito chicos no se de engañar esta estación se ve así tranquila pero es porque son las 12 y 20 porque ahora apunta esta estación se pone horrible de gente y las colas son interminables en esta estación ya aquí muere santiago es surco y empieza san borja sur en la siguiente estación así que nada vamos para la siguiente estación vean ya a esta hora empiezan a venir los vagones un poco un poco full vamos a subir y vamos a la siguiente estación llegamos hangamos chicos esto ya es san borja sur vamos a bajar vamos a mostrarles como es esta estación por fuera así que vamos para allá acá chicos en esta estación mira hay un mcdonald's para que puedan comer su heladito lo que deseen también hay farmacia dentro de la estación ahí vamos por afuera y lo muestro como es por fuera así es esta estación por fuera vean esta estación acá todo esto se hace cola a la hora punta vean como está el tráfico esta estación es horrible para para hacer cola vean como es esta estación por fuera vean estación hangamos esta estación a la hora punta se pone así coméntame qué tal te estás pareciendo el tren de lima si eres de otro país o si eres peruano y estás en otro país o si eres peruano y estás en provincia y nunca has venido a lima y nunca has visto este tren o si estás en lima y nunca te has subido al tren qué tal te están pareciendo las estaciones del tren vamos a sacar piernas chicos con estas escaleras si usted usa el tren a diario si o si saca piernas con estas escaleras mira hay que subir esto a diario al primer tramo y luego viene el segundo tramo si o si con esto hace ejercicio y va a sacar piernas vean vamos para el próximo tramo y ahí llegamos al tren chicos para ir a la siguiente estación ya en este punto uno llega cansado pero ya nos vamos a la siguiente estación ahí llegó el tren chicos nos vamos a la próxima estación vámonos está full chicos esto es San Borja Sur recuerden que estas tres estaciones van a abarcar todo lo que es San Borja Sur vean acá en el cielo entonces ya vamos a llegar a la próxima y les muestro y llegamos a la estación San Borja Sur ya se las muestro por fuera ok estamos en la estación San Borja Sur esta estación es la única que tiene dos entradas ok chicos esa es la estación San Borja Sur esta estación tiene una particularidad o sea es la única de las 26 estaciones que tiene dos entradas independientes o sea por separada te las voy a mostrar para que vean vamos por ejemplo esta es una entrada a la estación San Borja Sur pero si giramos allá hay otra entrada a la estación tuvieron que hacerla separada por las avenidas vean entonces si queremos ir a Villa Salvador tenemos que tomar aquella estación y si queremos ir a Bayobar tenemos que entrar por aquí entonces esta es la única estación de las 26 que tiene esa particularidad entonces esto es San Borja chicos vamos para la siguiente estación vamos y llegamos a la estación cultura esta es la estación cultura esta estación es bastante movida mucha gente vamos a salir para que vean la entrada vamos esta estación tiene dos entradas pero esta esta solamente la usan para que las personas salgan por la cantidad de gente que se acumula en esta estación a la hora punta a la hora pico entonces les voy a mostrar cuál es la entrada esta la usan como salida así que voy a dar la vuelta para que vean cuál es la la que utilizan para para entrar cuando es hora punta toda esta calle se llena de personas haciendo la cola para poder entrar a esta estación entonces ya les muestro cómo es aquí chicos termina San Borja Sur luego ya viene el distrito de La Victoria que son dos estaciones nada más que abarcan ese distrito vean este es el el Teatro Nacional de Lima sé que este no es video de este no es para el teatro pero vean el Teatro de Lima vale entonces allá está la estación vamos a cruzar para que la vean como es entonces vamos se pone full 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 de gente en hora punta claro pero como son la una de la tarde es suave entonces esta es la entrada de la estación La Cultura vamos a entrar y ahí seguimos a la siguiente estación veanla la estación cultura desde este ángulo vamos a entrar y vamos a la siguiente estación chicos suscríbanse denle like y denle un comentario vamos chicos al fin en la estación cultura así conseguimos escaleras eléctricas miren nos ahorramos así que vamos a subir por las escaleras eléctricas ok chicos llegamos y el tren también está llegando vean esto aquí muere San Borja Sur así que nada vamos a subir al tren vamos esto es ya llegando a la estación a Riola entonces ya estamos saliendo de San Borja Sur para llegar al distrito de la victoria como les dije solamente todas las estaciones abarcan el distrito de la victoria así que miren llegamos y les muestro la estación por fuera ya está cerca la estación a Riola vean y esto ya es la victoria mi coche a Riola llegamos y chicos este es el distrito de la victoria entonces estamos aquí chicos y vamos para la siguiente que es Gamarra esta es la estación a Riola esta estación también es bastante movida chicos ahorita porque no es hora punta está vacío pero esta estación se llena hasta allá al final haciendo cola para poder ingresar así que vamos a la siguiente estación que es Gamarra esta chicos es la estación número 13 o sea esta es la mitad de toda la línea o sea de aquí a Bayobar faltan 13 estaciones y de Villa Salvador a esta son 13 estaciones así que vamos a entrar y vamos a la estación Gamarra el pasaje para ingresar aquí al tren es de un sol 50 en este momento no tengo para hacerle la conversión a dólares pero cuando esté editando el video le voy a poner cuánto es un sol 50 a dólar para que tengan una idea aquí no hay escaleras mecánicas escaleras eléctricas así que nos toca subir a pie chicos nuevamente vamos a subir a pie así que nada vamos como les dije es un buen ejercicio si ustedes toman todos los días el tren porque tienen que subir escaleras sí o sí y eso ayuda al cuerpo así que nos vemos en la próxima estación este chicos ya es el distrito de La Victoria aquí es donde están el emporio de Gamarra donde están los mayoristas de tela de ropa aquí se consigue de todo vean esto es la Victoria vamos a llegar a la estación Gamarra escuchen Gamarra chicos ya les muestro cómo es esa estación esa estación es bastante movida en hora punta vean acá todo esto es Gamarra este video no es de ropa ni nada pero si deseamos alguna prenda aquí seguro que la van a encontrar llegamos vean botones ambulantes las tiendas aquí se mueve la marca chicos vean llegamos ya les muestro cómo miren cómo están las personas allá llegamos ya les muestro Gamarra si es una estación movida por la cantidad de personas que llegan acá a comprar todo tipo de mercadería entonces Gamarra tiene dos entradas pero usan una para entrar y otra para salir para que no se congestione el tráfico de personas así que vamos para allá y les muestro cuál es la entrada para que la vean pero vean el movimiento de personas ya esto chicos es Gamarra pero no es el tema de este video el tema son las estaciones de tren así que vamos y se lo muestro y esta es la estación Gamarra esta es la estación más colapsada de las 26 porque aquí es donde se mueve la mayor cantidad de personas esto en mora pico en mora punta se llena de personas se colapsa ahí le voy a poner un fragmento de video para que vean que es entrar a esta estación a las 7 de la noche así que nada chicos vamos a continuar con el recorrido aquí en la estación Gamarra también encontramos escaleras eléctricas así que vamos a aprovechar y subimos por las escaleras eléctricas vamos ya vamos para la siguiente estación allá viene el tren chicos vean como está full para las personas esperando para ingresar al tren un consejo chicos cuando las puertas abran esperen que las personas salgan para poder ingresar porque muchas personas quieren entrar sin esperar que las otras salgan miren lo que va a pasar ahorita miren miren lo que lo que va a pasar vamos a esperar miren las personas no van a esperar que bajen sino que quieren entrar al mismo tiempo miren 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 tienen que esperar que bajen para poder ingresar entonces vamos a ingresar para ir a la siguiente estación vamos a la siguiente estación que es la estación Grau acá acá muere el distrito de la Victoria acá se acaba el distrito de la Victoria y entramos al siguiente distrito todo esto es la Victoria ya en la estación Miguel Grau entramos al distrito del cercado de Lima este es el cercado de Lima el centro de Lima es el que abarca la estación Miguel Grau ya llegamos y esta es la estación Miguel Grau acá también hay mucho movimiento chicos de tráfico de personas de todo hay movimientos de estación tiene dos entradas escuchen ese tráfico allá hay una entrada y acá está otra entrada a la estación Miguel Grau entonces vamos a entrar chicos para ir a la siguiente estación estamos acá en Miguel Grau en el cercado de Lima y vamos para el Ángel que abarca el distrito del Agustino así que nada vamos a seguir hay que hacer cola chicos y nos vamos esta estación tiene dos pisos o sea hay que subir el primero y luego vamos para el segundo chicos ya entonces si les está gustando el video suscríbanse denle like y dejen un comentario así que nada manitos arriba vamos que si se puede este es el segundo piso ya entonces de acá este es el primer piso hay que subir chicos vamos acá hay McDonald's vamos para el otro piso para ir a la siguiente estación acá también hay escaleras eléctricas en la estación Miguel Grabo así que vamos para la próxima estación justo chicos llegando y llegando al tren eso es suerte así que vamos para la estación el ángel en el distrito del agustino entonces todo esto chicos es el cercado de lima cercado de lima o sea centro de lima ya esta estación abarca solamente un distrito para la estación el ángel abarca el distrito de las agustinas ese distrito lo abarcan dos estaciones que se los voy a mostrar a continuación escucharon el ángel vamos por allá como llegamos a la estación el ángel esta estación es un poco solitaria porque no conecta con puntos muy importantes así que les voy a mostrar la estación por fuera vamos acá chicos encontramos escaleras eléctricas para bajar es una ley de oveja escaleras eléctricas para bajar y para subir esto es el distrito del agustino lo voy a mostrar esto es el agustino les voy a mostrar la estación por fuera acá en la estación el ángel también encontramos escaleras eléctricas así que vamos a aprovechar y subimos dale like suscríbete y déjame un comentario así que vamos para la próxima estación vean esto estamos en invierno el cielo es gris nublado así es lima ahí llegó el tren vamos esta es la estación el ángel chicos como les dije es una estación no muy movida un poco solitaria vean la estación el ángel acá no hay casi no hay casi movimiento no hay casi personas una estación relativamente suave así que nada vamos para la siguiente vamos a la estación presbítero maestro esa estación abarca también el distrito del agustino escuchen presbítero maestro el tren nos avisa y también nos da consejo así es ok esta estación es cortita llegamos chicos vamos a verla por fuera esta esta es la estación presbítero maestro esta es una estación también un poco solitaria vean estación presbítero maestro esta abarca el distrito del agustino aquí mueren el distrito luego vamos a san juan de luringancho vean presbítero maestro vamos con la siguiente estación ejercicio chicos ejercicio vamos a hacer ejercicio vamos subimos acá vean ahí ese es el cercado de lima veniendo ahora si vamos vamos a subir otra vez para la siguiente estación y aquí chicos empieza san juan de luringancho san juan de luringancho es el distrito más grande de lima perú entonces esta es la estación caja de agua este distrito necesita ocho estaciones para poder recorrerlo completo así que vamos para la siguiente estación esta es la estación caja de agua llegamos chicos a la estación caja de agua esta estación es bastante movida también así que vamos a salir para mostrarles cómo es esta estación por fuera aquí en esta estación también hay escaleras eléctricas así que vamos a subir por ellas y le mostramos cómo es el distrito de san juan de luringancho vamos aquí inicia como les comenté el distrito de san juan del luringancho hasta la estación va a llorar todo eso es san juan del luringancho vamos a tomar el tren y vamos a la siguiente estación ahora vamos a la estación pirámide del sol que también está en san juan del luringancho también abarca el distrito de san juan del luringancho así que mientras ven este video denle like dejen un comentario y suscríbanse a mi canal llegamos a la estación pirámide del sol vamos a bajar para mostrarles esta estación por fuera vamos esta es la estación pirámide del sol pirámide del sol acá estamos en san juan de luringancho vean el movimiento de esto este transporte es sumamente bueno porque nos evita el tráfico acá en lima hay demasiado tráfico y gracias al tren nos alimenta aliviamos de todo ese tráfico esta es la estación pirámide del sol pirámide del sol acá estamos en san juan de luringancho vean el movimiento de esto este transporte es sumamente bueno porque nos evita el tráfico acá en lima hay demasiado tráfico y gracias al tren nos aliviamos de todo ese tráfico chicos ya quedan solamente seis estaciones para terminar este recorrido para llegar a Bayovar así que quédate hasta el final para que veas la estación Bayovar así que quédate y vamos para la siguiente estación vamos vamos a subir por acá que hay escaleras eléctricas vamos a aprovechar de subir entonces por acá les muestro un poco más de San Juan de Luringancho esto es San Juan de Luringancho la nubosidad no deja que se vean los cerros bien pero ahí se ve más o menos así que vamos a subir vean chicos son las dos de la tarde esta estación está un poco vacía les voy a mostrar dónde estamos recuerdan que estamos acá en Villa Salvador hemos avanzado hasta Pirámide del Sol nos quedan solamente una dos tres cuatro cinco y seis estaciones para llegar al final del recorrido así que suscríbanse denle like y quédense hasta el final ahora vamos a la estación Los Jardines igualmente es San Juan de Luringancho entonces yo también viví por la estación Los Jardines eso es San Juan de Luringancho viví como un año por ahí aproximadamente ahora vivo en San Juan de Miraflores que es por la estación Atocondo esto es San Juan de Luringancho chicos véanlo escuchen Los Jardines ya estamos por llegar allá viene el tren tuvimos suerte vamos a sentarnos unos segundos vamos a esperar que bajen las personas está vacío chicos el tren uno bajan las personas y dos subimos nosotros así que esperemos que bajen y subimos y esto chicos es la estación Los Jardines igualmente esto es San Juan de Luringancho yo viví por acá aproximadamente en esta zona un año por allá vivía yo hacia allá entonces todavía estamos en Juan de Luringancho faltan como 5 estaciones para llegar a la estación Bayobar y esa es la estación Los Jardines chicos vamos para la próxima estación que son Los Postes acá en la estación Los Jardines también hay escaleras eléctricas vamos a subir para ir a la estación Los Postes espero que este video les esté gustando y si no conocían el tren no conocían las estaciones espero pero que lo conozcan en este video si no conocían las estaciones del tren de Lima espero que las estés conociendo gracias a este video o si eres peruano y estás fuera del país espero que estés viendo este tren y te traiga recuerdos vamos para la siguiente estación vamos y ahora chicos igualmente en San Juan de Luringancho pero en la estación Los Postes cada vez estamos más cerca de llegar a la estación Bayovar así que sé que el video está un poco largo pero vale la pena verlo completo porque si no conoces estas estaciones hoy las estás conociendo todas así que vamos para la siguiente estación chicos sé que el video está siendo un poco largo pero vale la pena quedarse hasta el final y ver todas las estaciones porque nadie ha hecho el recorrido así como lo estoy haciendo yo y vale la pena quédense hasta el final denle like suscríbanse y dejen su comentario vamos a la siguiente estación miren estamos acá estamos a solamente una, dos, tres y cuatro estaciones para terminar este recorrido vamos a esperar el tren y nada a seguir para la próxima estación vean esto es San Juan de Lurigancho vamos a la estación San Carlos le faltan cada vez menos para llegar a la estación Valleobar que es la meta vean esto es San Juan de Lurigancho estamos en invierno por eso hay nieblina y no se ve muy bien pero escuchan San Carlos ya estamos por llegar vean esto es San Juan de Lurigancho vamos a la estación San Carlos le faltan cada vez menos para llegar a la estación Valleobar que es la meta vean esto es San Juan de Lurigancho estamos en invierno por eso hay nieblina y no se ve muy bien pero escuchan San Carlos ya estamos por llegar chicos esta es la estación San Carlos acá estamos en San Juan de Lurigancho vean la estación por fuera esto todavía es San Juan de Lurigancho así que nada vamos para la próxima estación y a darle chicos faltan solamente tres estaciones vamos llegó el modelo antiguo chicos vamos a mostrar este modelo vamos a montarnos vamos para la siguiente estación vamos chicos esta es la estación San Martín igualmente acá en San Juan de Lurigancho esto es San Juan de Lurigancho ya estamos a solamente dos estaciones para llegar a la estación Bayobar así que nada vamos a volver a subir para llegar a la estación Bayobar y puedan conocerla vamos a la estación Santa Rosa vale la penúltima estación del norte ya estamos por llegar a la estación Bayobar que es la meta que es la última esto sigue siendo San Juan de Lurigancho no se ve muy bien porque estamos en invierno y estamos en un lado pero allá se ven los cerros se ven las casas y escuchen Santa Rosa ya estamos por terminar este recorrido y chicos esta es la estación Santa Rosa la penúltima de la meta que es la estación Bayobar vean esta estación también está acá en San Juan de Lurigancho así que sin mucha espera chicos sin mucha vuelta vamos a la estación Bayobar que es la última vamos chicos llegamos llegamos al final esta es la última estación estación Bayobar después de haber pasado 25 estaciones llegamos a la estación Bayobar te las voy a mostrar esta es la estación Bayobar chicos esta es la entrada para ingresar al tren así que gracias por llegar hasta aquí suscríbanse denle like y déjenme un comentario así que nos vemos en el próximo video Bay